hola buenos días bienvenidos un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas bueno hoy mi madre va a preparar una tarta de manzana que ella acostumbrada a hacer siempre lo vamos a hacer a lo tradicional es una receta que ella hace de gorka que además de viva la cocina que nos encanta las dos como cocina así que la vamos a hacer vamos a hacer en el horno tradicional y en la trituradora la turmia de toda la vida para aquellas personas que no tengan ni termomín ni ningún robot de cocina vale os digo los ingredientes y mientras que hacemos el primer paso que será la base de la galleta con la mantequilla mientras que se endurece la nevera y coge cuerpo haremos pegaremos las manzanas y echaremos ya el resto vale en mi canal podéis encontrar otra tarta de manzana que tampoco es muy elaborada pero no tiene esa mezcla interior que vamos a conseguir con este con esta receta vale bueno pues como veis son muy pocos ingredientes los que tenemos aquí son muy sencillos cosas que tenemos normalmente por casa ahí son 100 gramos de galletas de esta puedes utilizar las que queráis mi madre tiene estas tostadas del mercadona vienen así en rulito pues son 200 gramos la mitad del paquete sería lo que vamos a negar lo que vamos a utilizar 50 gramos de mantequilla que será lo que vamos a juntar para hacer la mezcla de la base y lo calentaremos en el microondas y cuando esté fundida la mezclaremos con las galletas que hemos triturado y mientras que eso lo tenemos como decía la nevera compactando lo que haremos es pelar las cinco manzanas cuatro van a ir para el relleno y una para arriba para decorar vale la tarta medio vaso de azúcar que son 100 gramos aproximadamente un vaso entero de harina mi madre ha puesto harina de fuerza pero también se puede utilizar harina común normal la harina de toda la vida que son unos 160 y un vaso también de leche que son 200 aproximadamente vale y qué más ya está el molde como veis que ya ha forrado que es donde va a ir la mezcla que hagamos y después iremos al horno así que pues vamos a empezar por la receta no me olvido nada venga pues eso preparar el horno también a calentar para eso pues lo precalenta ya si ahora ya vale vale bueno pues eso metemos en un vaso de una turmila los 100 gramos de galleta lo trituráis hasta hacerlo mi quita hacerlo polvo vale y después lo mezclaremos como os decía con la mantequilla derretida yo normalmente lo hago así en esta picadora que tiene ya muchos años pero me va muy bien y así ya tengo la mantequilla para después para lo demás prepara en una así más chiquitilla las galletas y después la mezcla en la otra vale son unos 100 de galleta y ahora le da caña a mi madre tiene que quedar así miguita bueno está un poco gorda no todavía no pero ahora con la mantequilla ya se se termina de vale pues ahora en el microondas vamos a calentar tener cuidado en los que me poquito a poco la mantequilla está que derretida y lo juntaremos sí vale una vez fundidita veis con cuidado en el que más nos y ahora es cuestión de hacer pues eso una masa que quede bien impregnado e integrado todos los los dos ingredientes la galleta y la mantequilla le hemos dado un par de veces más a la trituradora para que quedara más finita la galleta y ahora ahí con cuidado con paciencia exacto no cuidado con paciencia se tiene que quedar toda mojada la galleta toda impregnada si por lo que sea veis que a lo mejor queda un poquito seca por un pelín más de mantequilla ahí va pero es cuestión de paciencia porque normalmente es la mitad de mantequilla que de galleta es decir si vamos a utilizar para la base como hemos utilizado 100 gramos de mantequilla son o sea perdón 100 de galletas son 50 de mantequilla aunque parece que no pero cuando lleváis así se impregna todo bien y se queda todo o hay que aplastarla en la base de la luego cuando termine que esté aplastadita en la base ya os enseño el resultado porque además si no con el culo de un vaso puede ir aplanándolo con la parte de atrás de la cuchara como sea más cómodo podéis ir aplanando ahí va que no queden huecos que no veáis que está agrietada la base sino que quede bien compactadita que eso será después lo que nos haga que salga una buena base de la tarta vale así que vamos a seguir lo integramos bien y lo os enseñamos ahora cómo queda en el molde bueno ahí tengo mi madre ya precalentando el horno la receta de gorka pone que lo precalentemos a 180 lo que pasa que mi madre como ya lleva mucho tiempo haciendo esta receta dice que a 180 es muy fuerte que la iremos controlando precalentar el horno a 180 y lo vais vigilando ya siempre lo digo cada horno es un mundo vale y aquí ya tiene el molde con la base hecha ya y compactadita de la galleta con la mantequilla ahora pues esto lo metemos en la nevera ¿ya lo has puesto calor arriba y abajo o solo? no no yo solamente se lo pongo abajo calor abajo solo vale precalentarlo y ahora pues tenemos que pelar cuatro manzanas una dejarla para decorar en la parte de arriba quitarle corazón la piel lavar la piel y cortarlas a cubitos bueno nos hemos dicho las manzanas bueno ya se ven diciendo madre bueno se ven que son golden pero variedad golden para que lo sepáis mirar ya tiene aquí veis una la he cortado no hace falta que sean trocitos iguales ¿sabes lo que te quiero decir? que ahora van a ir trituradas más que nada para facilitar a la trituradora bueno pues cuatro manzanas peladitas quizás pepitas corazón todo y cortaditas así ¿vale? ahora seguimos vale pues una vez tiene picaditas las cuatro manzanas ya tiene ahí preparado lo ha puesto en este bol porque sabía que en el otro pues no le iba a caber el azúcar la leche y la harina y trituráis triturando si queréis un poquito antes lo que es la leche con las manzanas que al ser líquido pues te ayudará a triturar un poco más y ya después lo último pues la harina hasta que quede una masa finita finita sin grumos que será nuestra mezcla que va a ir en la tarta bueno pues ya está hecha la mezcla mirad ¿vale? que no haya ningún grumito y ahora con el horno precalentado y con la base de galleta que ya ha endurecido un poquito en la nevera lo echamos encima y lo metemos y mientras mientras pues iremos pelando ah bueno no espérate claro antes de meterlo en el horno hay que ponerle la manzana que yo quiero ir muy rápido hay que poner a láminas esta última manzana que hemos reservado la vamos a cortar a láminas finitas y ponemos por encima del todo ahora os enseñamos bueno pues veis hemos alaminado así finita mi madre la manzana y lo hemos puesto así decorando por la parte de arriba la que habíamos reservado y ahora pues ya metemos a media altura nuestra tarta de manzana una hora aproximadamente ¿vale? 180 irla mirando pincháis y sale limpio ¿no? si pues ya está yo la pongo un poquito menos de 180 porque mi horno lo tengo yo más controlado claro por eso os decía que cada uno sabe ¿vale? pero 180-170 pues una horita se la lleva bien bien de horneado y después también iréis viendo como se van dorando las manzanas y cuando salga pues lo único que faltará será embadurnar con mermelada de melocotón albaricoque lo que tengáis para que brille la tarta de manzana y ya faltará enfriar y desmoldar y ir a comer ahora nos vemos una horita aproximadamente pues como veis ya la hemos sacado del horno así ya vais viendo cuando se vaya dorando un poquito por encima la manzana que está laminada ya podéis ¿vale? lo hemos puesto 170 yo creo que casi casi no llegaba la hora y cuando quedaban 10 minutos no mamá 10-15 minutos lo hemos puesto a 180 y también un poquito con calor arriba así que bueno vosotros ya vais viendo ya veis así que sale doradita la manzana ahora ha puesto en un cuenquito mi madre la mermelada vamos a en este caso en mermelada de melocotón 0% de esta de mercadona la va a calentar nada unos segunditos de nada en el microondas para que quede como más líquida y no sea tan difícil de esparcir y es el toquecito que le dará por encima ese brillito a la tarta de manzana ese brillo peculiar que tiene la tarta de manzana ¿vale? así que vamos a con ayuda del pincel esparcir por arriba la mermelada y os enseñamos bueno pues como veis así con cuidadito pincelamos toda la superficie y ahora os enseñamos el resultado bueno pues aquí tenéis el resultado de nuestra tarta de manzana le hemos puesto la mermelada por encima y ahora la parte importante es que la dejéis tres o cuatro horitas en la nevera solidificará más me decía mi madre al principio que de un día para otro está mucho más buena así que bueno ahora os dejaré la foto espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabéis dedito hacia arriba suscribiros al canal seguidme también en mis redes sociales en facebook cocina con lorena y en instagram lorena entre ollas y nos vemos como siempre en el próximo vídeo adiós mamá tía adiós 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 adiós